Ya son cientos de personas que nos han visitado en estos meses que tenemos abiertos, el restaurante donde Pilo les continuará recibiendo y les abre las puertas a todos nuestros clientes que aún no nos conocen, recuerda que también somos un excelente lugar para eventos privados con la inscripción que usted necesita, estamos ubicados 2.5 kilómetros del centro de Cripo Alto, carretera Turrobares, las mejores comidas y ambiente especial para disfrutar de un rato inigualable, usted lo encuentra Don de Pilo. Olimpiadas especiales se realizaron en Puriscal con un total éxito, todos los estudiantes de Olimpiadas especiales de los circuitos de educación de la regional del MEP de Puriscal se prepararon durante dos días en las disciplinas de ciclismo, bochas, atletismo, voleibol de playa, fútbol sala, gimnasia rítmica, natación y judo. Fueron aproximadamente 285 estudiantes que dieron todo en su deporte favorito, acompañados de sus profesores de educación física y de enseñanza especial. Desde el sector de Turín, en Turrobares, así como de la gloria de Puriscal y Vista de Mar, los deportistas dieron todo. Ahora se espera que muchos asistan a las pruebas nacionales. Conversamos precisamente con Denia Quirós, educadora de enseñanza especial en San Francisco de Turrobares, y esto fue parte de lo que nos dijo. ¿Qué es lo que nos dijo acerca de la experiencia usted como educadora de traer a Andrés acá? ¿Y qué espera de estas Olimpiadas especiales? Bueno, la experiencia es bastante bonita, puesto que este chico se levanta a las 3 de la mañana para venirse para acá con toda la ilusión, que eso tiene mucho que ver. Por su entusiasmo, realmente mi intención es que él vaya a las nacionales y haga un buen papel, y muchos compañeros me están colaborando para guiarme con lo que es lo de las pesas, cosas que uno como docente de educación especial no conoce, no maneja muy bien, pero sí hay docentes acá de educación física principalmente, que nos ayudan a poder desempeñar y hacer esa función un poquito más allá de educación especial, la función de Limpiadas Especiales, y la intención es de que él haga un buen papel, y él está muy... Además compartimos la opinión del profesor William Amador, quien estuvo en los juegos. Bien, un saludo para todos los amigos que están con nosotros. Sí, efectivamente hemos tenido una participación bastante importante, porque en este caso Olimpiadas Especiales es un evento que ha estado fortaleciendo en los últimos años acá en Puliscal, y tenemos una participación muy, pero muy significativa, los muchachos de todas las diferentes instituciones que comprenden la región de Puliscal se han sumado, y hemos pasado realmente una verdadera fiesta en lo que es este evento. Se ha desarrollado con toda una organización muy buena, los departamentos de educación física, la promoción deportiva también han estado siempre dispuestos, y nos ha sido un evento muy bueno, con una participación muy, pero muy significativa a nivel de chicos acá en el Cantón de Puliscal. Mucho talento también, me comentaban que hay varios jóvenes que van para también las Olimpiadas Nacionales, y eso refleja el talento que hay aquí en el sector de Puliscal. Es increíble, es increíble ver cómo los muchachos se empeñan con niveles altísimos de competencia, cómo van a finales de judo, finales de natación, y otros eventos muy importantes, que sin duda alguna es un plus enorme para la región regional de Puliscal en esta categoría de Olimpiadas Especiales que se está desarrollando, repito, con una excelente generación y con un gran suceso acá en nuestra región. Sin duda, estos jóvenes son un gran ejemplo de esperanza y superación. Gracias por ver el video.